Los problemas de dinero también pueden generar múltiples efectos psicológicos. Por eso el manejo emocional de una crisis económica es fundamental. Para lograrlo, primero es necesario identificar los riesgos específicos. Nadie se siente cómodo haciendo este ejercicio, ya que es obvio que los riesgos y peligros atemorizan y generan ansiedad. Sin embargo, si quieres lograr un buen manejo emocional de una crisis económica, lo mejor es afrontarlo. Este manejo también exige que trabajes esa ansiedad. Esto es más importante de lo que puedes creer en un principio. Estar ansioso no te deja pensar bien y en muchos casos te lleva a tomar decisiones apresuradas que se basan solo en el miedo y no en las opciones posibles. Por ello, busca espacios para relajarte y reírte, y te sorprenderás de lo mucho que puede ayudarte para salir adelante. Finalmente, este manejo emocional demanda que tengas más confianza en ti mismo. De seguro, si te aplicas a las soluciones, vas a lograrlo. Eso sí, vas a necesitar tenacidad y perseverancia, pero también esas son virtudes que adquieres en el camino.